Gracias Piqué, Carla Panini agradece el hate que le tiran a Clara y Piqué y pide no la olviden. Comadres, buenos días, ¿qué tal su fin de semana? Oigan, ¿se enteraron de la polémica que causó Panini? ¿No? Pues en la mejor te ponemos en contexto. Luego de la tiradera que provocó la nueva canción de Shakira con Bizarrap, que por cierto, el tema es un éxito total y ya suma más de 100 millones de reproducciones en YouTube a tan solo 4 días de su estreno. Bueno, pues la colaboración despertó un sinfín de comentarios de todo tipo en redes sociales, comentarios del bando de Shakira y del bando de Piqué y también los de Clara Chía. Y no solo el público comentó, también las estrellas se hicieron presentes y uno de los famosos que se pronunció al respecto fue la comediante Carla Panini, quien expresó sentirse identificada con el campeón mundial de fútbol, Gerard Piqué. ¿Cómo ven? Pues resulta, pasa y acontece que Carla Panini publicó una foto para sus más de 96 mil seguidores en Instagram, donde agradeció a Piqué por llevarse toda la atención de los internautas, ya que de acuerdo con Carla, con el escándalo entre la colombiana y el barcelonés, la dejaron descansar de tanto odio hacia ella por unos días. Gracias Piqué, la mejor forma de tomar la vida es riéndose de ella, y más aún si estás en medio de un escándalo público, seas o no seas figura pública, porque a todos nos puede tocar, y más en este tiempo de redes sociales, donde hay expertos en todos los temas. Todo mundo creemos saberlo todo y todos estamos listos para emitir una opinión o un juicio que jamás nos pidió, pero lo hacemos. Escribió Panini. Pero no solo agradeció, pues Carla también pidió que no se olviden de ella y que en cuanto pase el tema de Shakira y Piqué, regresen con ella, pues los comentarios negativos que recibe a diario no le afectan, siempre y cuando no hayan niños involucrados. Así que no, de favor no me olviden, por ahora distraiganse con Piqué, pero después vuelvan, siempre vuelvan, porque si algo hago, de un tiempo acá es amar a mis haters. No sería la misma sin su odio, que en realidad es admiración. ¡Finalizo! Además, en su mensaje da gracias por siempre involucrarla en todos los temas, o que la culpen de todos los malos acontecimientos generados. También recalca que para burlarse de ella hay que tomar un curso y ese curso lo da Panini. ¡Ay! ¡No, no, no! ¿Cómo ven, comadres? Queremos saber tu humilde opinión, así que déjanosla en los comentarios, pero no sin antes darnos nuestro respectivo like y compartir el video. También recuerda que yo soy Juanpi y no olvides visitar nuestra página web, donde tenemos muchos chismes exclusivos para ti, que te gusta tener contexto de todo. ¡Hasta la próxima, comadres! ¡Gracias!